Bueno, y hoy arrancó la Argentina Oil and Gas en Neuquén y vamos descubriendo parques industriales y zonas donde radicarse en la provincia de Neuquén. En este momento estoy con Fernando Montero, CEO de la zona Franca Zapala. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo empezó esta feria? Bueno, ¿cómo ves? Buenas tardes, Lía. ¿Cómo estás? Bien, con mucha gente, mucha expectativa y bueno, esperemos que sea un éxito. Por ahora se ve que es un éxito, así que recién empezamos. Bueno, y hablemos de la zona Franca Zapala, que es un lanzamiento reciente. Contame un poco sobre el proyecto. Bueno, acabamos de abrir hace tres meses literalmente. Ya firmamos nuestros primeros contratos con empresas multinacionales. Y el proyecto, bueno, ya no más proyectos, es una realidad. Tenemos 250 hectáreas, 25 construidas. Y básicamente la zona Franca es un espacio extraduanero. Quiere decir que vos podés ingresar a la mercadería sin pagar impuestos de nacionalización. Y dentro de la zona Franca también podés operar como si fuera un parque industrial. Podés tener procesos industriales o depósitos sin pagar IVA en los servicios básicos, sin pagar ingresos brutos. Y dejar la mercadería ahí en nuestra concesión. Nosotros somos privados, somos un concesionario privado. Tenemos concesión por 30 años. Y bueno, la mercadería o la industria que se establezca tiene 30 años para desarrollarse dentro de la zona Franca. ¿Cuáles son las condiciones para erradicarse? O sea, tiene que pagar, es un comodato, ¿cómo es la oferta? Bárbaro. Las tierras, como es una concesión de la provincia, son provinciales. Nosotros alquilamos las tierras y damos todos los servicios dentro de la zona Franca. Entonces vos pagas por metro cuadrado, metro cúbico, según lo que necesites. Y después por los servicios de movimiento de mercadería y demás. Los contratos pueden ser a largo plazo, como te comenté. Y el ingreso, bueno, para ingresar a la zona Franca tenés que ser importador-exportador. Y tenés que darte de alta en la aduana de Neuquén como usuario de zona Franca. Hay otros modelos también de ingreso. Puede ser usuario indirecto y ahí las condiciones son un poco más flexibles. Para eso en nuestra página www.zfzapala.com.ar Ahí tenés todos los datos y tenés todos los requisitos para darte de alta. Bien, la verdad que mucho entusiasmo con el proyecto. ¿Cuáles son las empresas que ya hicieron pie? ¿Se puede decir alguna? Mirá, no, son varias multinacionales, pero hay un tema de compliance también. O sea, nosotros tenemos un contrato y antes de decir cuáles son las empresas tenemos que tener el acuerdo de ellos. Por ahora no, pero bueno, en Breida ya se va a saber. Bueno, abrimos ahora hace tres meses y dentro de poco van a ingresar a mercadería. Así que va a ser de público conocimiento. Bueno, Zapala, Neuquén. Esta es una zona franca que es la más nueva que hay en la Argentina, la última que se funda. En realidad es la anteúltima. La última se abrió ahora, meses atrás, pero es una zona franca minorista. Nosotros somos una zona franca mayorista. Hay 13 zonas francas en el país y nosotros somos las más grandes en términos de superficie. ¿Qué tiene relación con el negocio principal al que queremos atender, que es el de petróleo y gas? Pero estamos desarrollando ahora un negocio para lo que es el desarrollo de tecnología, sobre todo con inteligencia artificial. Entonces tenemos energía barata, tenemos temperaturas muy bajas, tenemos extensión impositiva, tributaria, para atraer todos los grandes servidores, con lo cual le apostamos a que sea también un polo de desarrollo tecnológico. Y las empresas que están produciendo, vos decías que se pueden radicar, producir y para exportar. Las neuquinas, ¿cómo las ves radicándose ahí, relocalizándose o todo para perfil de empresas que se quieren venir a Neuquén con la fiebre del oro negro? Bueno, mirá, para las dos. De hecho, creo que es hasta más funcional para quien quiera exportar. Las empresas neuquinas, bueno, en el mercado no existe antecedente de zona franca. Entonces tenés que, estamos en una etapa ahora parroquial, si querés. Estamos diciendo a las empresas de qué se trata zona franca, sobre todo con la puerta al Pacífico que tenemos. Nos damos a un día de camión de los puertos de Concepción en Chile. O sea, toda la mercadería que hoy normalmente se exporta a Chile, vos la podés procesar, agregarle valor en zona franca sin pagar impuestos y exportarla hacia Pacífico o Oeste de las Américas. Entonces, realmente hay un gran potencial para todo lo que es la agroindustria, la minería, podemos cambiar de exportar el producto básico, el recurso básico de Neuquén, darle forma, sofisticarlo y exportarlo con valor agregado. Muchas veces, en el caso de algunas ciertas frutas, se exportan a un país asiático, ahí estás en el jugo y vos importás el jugo en el tetrabric. Eso lo podrás hacer dentro de la zona franca. O sea, traes la fruta desde Neuquén, la procesás, traes una planta desarmada desde China, no pagás impuestos cuando la importás, la pones a trabajar con exenciones tributarias, haces el jugo y lo exportás. Y solo pagás por el incremento del producto nacional. Todo lo que es extranjero no paga. Así que es una opción. Bueno, es un buen ejemplo el que diste. Y, bueno, ¿qué te parecen las últimas medidas en relación a las importaciones, la apertura, digamos, la flexibilización o la agilidad en algunos trámites? Nos va a ayudar mucho. Argentina siempre tuvo, con la CIMI, la CIRA, ¿te acordás? Siempre tuvo muchas restricciones para la importación. Nos va a ayudar mucho a que las empresas tengan ese ejercicio de Inpo Expo. A nosotros, desde el punto de vista del flujo de trabajo, no nos afecta mucho porque Zona Franca tiene un producto diferencial, digamos. O sea, algo un poco más sofisticado y es más a largo plazo. Hoy pueden estar estos beneficios, mañana por ahí se sacan. Dentro de Zona Franca no, hay una ley nacional que es del año 94, está revisando para modernizarse también. Nosotros tenemos otro tipo de estabilidad. Y es más a largo plazo y, bueno, es difícil de explicar en detalle, pero es una combinación mucho más sofisticada de beneficios que no lo tiene el Territorio General. No lo va a tener. Fernando, muchísimas gracias. Mucho éxito en esta feria que está hasta el viernes 25. Y, bueno, seguiremos las noticias del avance de Zona Franca, de la erradicación. Y cuando me puedas contar quiénes se erradican, espero que nos cuentes y así podemos entrevistarlos también. Cómo fue esa decisión desde el lado del protagonista. Muchas gracias. Gracias a vos. Y no solo te voy a contar, sino que te invito ahora para que vengas a visitarnos a Zapala. Así que coordinemos la fecha. Totalmente. Ahí voy a ir. Me encantó. Hay que conocer. Hay que ir a los lugares. Y además para sacarle fotos y contarle a nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya lo escucharon. Fernando Montero, CEO de Zona Franca, Zapala, acá en el inicio de la Argentina, Hoy Langas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!